Pichinche Universal, generando noticias. La banca es un negocio de confianza, y yo creo que el sistema financiero, más que nunca, es sólido, fuerte, y tiene muchas cosas importantes que se han ido haciendo a lo largo de los últimos años. ¿Por qué se lo comento? La innovación bancaria, la innovación tecnológica, hace de que tengamos que migrar hacia nuevas formas de bancarizar a las personas. Esto conlleva a alguna serie de situaciones, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medios digitales, con situaciones que tienen que ver con la manera no tradicional de la banca. Y es indudable que atrás de eso también existen problemas que se puedan presentar en enlaces, en comunicaciones, en servidores y demás, pero es muy seguro. Creo que el éxito, y no se lo digo desde un punto de vista como ex banquero, sino como un de los ciudadanos, es también ir generando en las personas una cultura de seguridad en los medios y accesos digitales. Creo que eso hace falta, hace falta que las personas tengamos un poco más de cuidado en todos los elementos móviles, no sea solamente con los temas relacionados a aspectos financieros, sino también con todo lo que está en el ciberentorno, en el cibermundo, y yo creo que eso ayuda mucho. Pero vuelvo a repetir, la banca es muy fuerte, es muy sólida, y cada día procura tener mejores elementos de seguridad. Al estar tan innovados en temas digitales, al estar en esta nueva onda del ciberentorno, créame, la banca ha hecho grandes esfuerzos en salvaguardar de posibles ataques que se puedan presentar. Los ataques ya son de alto nivel, hackers que pueden actuar, y ahora realmente uno queda admirado con todo lo que puede pasar. Pero hay grandes esfuerzos. Por supuesto, habrá situaciones que se han ido dando, pero han sido menores, definitivamente han sido menores. La tipología del delito bancario tiende a ir migrando a otro tipo de situaciones. Ahora, para que la gente migre y tenga confianza en el servicio que presta la banca, evidentemente deben haber señales positivas, pero sí se topa, de manera reiterada, en la circunstancia operativa, básicamente, con muchas deficiencias en el sistema bancario. Por ejemplo, a las largas, con las fallas de los sistemas digitales, las fallas de los cajeros automáticos, y una serie de aspectos más que ciertamente no dan las señales adecuadas, que usted sabe existen a diario. Por supuesto, tiene que ver mucho también con los sistemas de comunicación, los sistemas de enlace. Todo esto es realmente una serie de procedimientos, ¿no? Desde cómo viaja la transacción por medio de las redes, hacia los grandes servidores del banco, hacia todo lo que tiene que ver con eso, y hacia la serie de dispositivos. Sí, pueden existir fallas, pueden existir inconvenientes, y creo yo que la superintendencia de bancos regula de una manera muy, muy acuciosa el famoso plan de continuidad. ¿Qué pasa si a mí se me va la luz? ¿Cómo responde una institución? Es un ejemplo pequeñito, ¿no? Sí, sí, pero que lo vivimos hace poquito. Hace poco, sí. Entonces, yo creo que ahí hay planes de contingencia, planes de continuidad en el negocio, está establecida una normativa de la superintendencia. Entonces, todo eso tiene que ser revisado. Vuelvo a insistir, hay fallas en los servidores, hay fallas en las comunicaciones, eso puede existir continuamente. Pero que eso pueda depender a que sea un sistema bancario, no seguro para nada, para nada. Y quiero ser muy enfático en eso. Tengo la oportunidad de elaborar en los bancos más prestigiosos del país, con mucho cariño y con mucho respeto. Por supuesto, ¿no? Siempre hay muchas cosas que mejorar, pero también es importante entender que debemos también, los usuarios, irnos bancarizando. Entonces, ya no hace mucho sentido tener que ir a hacer grandes filas. Está bien, está bien. Sí. Más bien, yo lo entiendo perfectamente. Ya casi la chequera, muy poco se usa. Ahora todo es con sistemas de débito, todo es por internet, todo es por banca móvil. Y hay que irnos cuidando y obviamente también ir migrando hacia esas nuevas innovaciones y cosas tecnológicas que nos permitan avanzar. Voy a comprar su idea de que si no tengo una buena señal, digo no, prefiero seguir haciendo las cosas. Si ni ahí que es manual, no me atienden bien, evidentemente yo voy a desconfiar de que digitalmente la situación va a mejorar. Claro, claro. Porque se supone que actúan ya sobre la base de un sistema digital, virtual, muy poderoso. Sí, claro. Lo que pasa es que también algunas instituciones financieras, por el volumen que tienen de transacciones, definitivamente tienen otro esquema. Sí, tienen otros esquemas. Pero analizando un poco lo que sucede, y no quiero salirme del contexto con esto, lo que sucede en la banca en América Latina. La banca tiene una evolución en temas de seguridad, que es mi especialidad. Y esta seguridad es salvaguardar el anillo de los posibles ataques que se puedan presentar. Va a existir, por supuesto que va a existir, y cada día la delincuencia está tratando de hacer una dinámica impresionante. Pero la banca como tal, sí tiene un soporte y sí cuida el tema. Porque, indudablemente, la banca es uno de los pilares fundamentales para el tema económico en una sociedad. Y más bien, ahora la gente mucho ataca por redes sociales. De repente, la falla en un sistema, la falla de pronto en un servicio y atención, automáticamente han hecho pedazos en temas de redes sociales, sin de pronto entender, quizás, quizás, como sugerencia, nada más, a lo mejor la institución financiera debe salir más pronto a dar una respuesta. Es como mañana pasado, se les va la luz aquí, se nos fue la luz, se nos pasó algo, pero como para que la gente sienta tranquilidad. Para que esté tranquila. Porque yo creo que, como dije al principio, la banca es un negocio de confianza, y uno tiene que generar confianza en sus clientes, transparentando los temas. Se me fue, hubo un problema en el servidor, un problema en la comunicación, se cayeron, un millón cosas que pueden pasar, pero contarlo y decirlo, para que la gente se sienta tranquila. ¿Cómo empatar el tema, o el concepto servicio con negocio? O viceversa, negocio con servicio. Bueno. Porque a veces prima el negocio, pero el servicio es pésimo. Claro. ¿Sabes qué es una excelente pregunta? Y yo creo que hay dos respuestas fundamentales al tema. Es fundamental que las personas, el Ecuador vaya bancarizándose mucho más. Pero al bancarizarlo, también va de parte del banco a que los servicios que ofrece la bancarización sean solventes, sólidos, estables, sobre todo estables, que se mantengan estables, e ir educando, no solo financieramente, sino también educando a los clientes en los temas de seguridad. Yo creo que esa es una parte que hay mucho por trabajar todavía. Recuerde que los números de bancarización en el país todavía son muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Y yo creo que hay que seguir trabajando en eso. La mayoría de bancos, cooperativas, el auge que han tenido, ahora todos nos llevan a ese tema digital, a este mundo dinámico que se tiene. Pero igual, yo creo que falta un poco de ir enseñando a las personas. Sobre esa base, ¿qué tan efectiva y qué resultados podría dar entonces la implementación de la billetera electrónica? Que está ahora mismo en plena discusión. Sí, realmente es un tema bien interesante para analizarlo, ¿no? El Banco Central, en su momento, lo quiso hacer, recuerde, tiempo atrás. Ah, pero fue motivo de un montón de ataques y polémicos. Sí, sí, sí. Realmente fue polémico el tema en su momento. Muy polémico. Sí, en su momento. Yo creo que ahora el hecho de la billetera, de lo que puedo conocer y entiendo, está manejado y liderado ya por un sistema mucho más sólido, muchos mejores servidores, muchos mejores sistemas de comunicación, y tiene que desmitificarse la billetera de tiempo atrás con la nueva billetera. Para mí, es un tema que debemos avanzar, pero fundamentalmente los bancos que han implementado este sistema o están trabajando en esto con todos los conceptos que le comento, han gastado una buena cantidad de dinero en fortalecerlo. Creo que el éxito es educar y vender el producto, pero venderlo bien para que la cosa sea absolutamente estable, transversal y que nos genere confianza. ¿Por qué la gente va entonces a preferir la billetera electrónica? Poquito a poquito, poquito a poquito lo van a hacer, y los medios alternativos que soportan el tema. Por ejemplo, conceptualmente deberíamos casi casi que no tener efectivo, pero nuestra sociedad... Y esa sería unidad fundamental aquí en el país. Sí, y sobre todo con este tema dolarizado y todo lo demás, ¿no? Pero nuestro mundo sociocultural todavía impone el dinero. Todavía sigue existiendo personas, créanme, que van a las agencias bancarias a retirar grandes cantidades de dinero. Cuando hay medios alternativos, cheques de gerencia, transferencias, pagos en línea, etcétera, ¿no? Y recuerde cómo el delito de sacapintas también sigue afectando. Y eso es un tema que impacta, no siendo un delito financiero, pero impacta porque viene directamente atado a lo que puede pasar en un banco. Estoy seguro que si estas recomendaciones, que lo conozco, que la fuerza con la que está soportado, todo lo que tiene que ver con el esquema de ciberentorno, de ciberseguridad, de soporte a la billetera, pero hace falta, creo yo, el educar más a la gente, el vender mejor el producto. Vender mejor el producto y también no exagerar en los costos operativos, ¿cómo se puede mediar en eso? Porque mucha gente va a decir, bueno, pongo mi dinero allí y por utilizar y por sacar mi propio dinero me están cobrando, y me están cobrando onerosamente. Sí, yo creo que eso tiene que jugarse mucho, tal vez con volumen. Mientras más personas estén en este sistema, creo que el costo tiene que bajar. Sí, yo creo que es absolutamente coherente el tema, pero si es que es muy pocas personas, creo que va a ser más costoso y oneroso. Pero al principio, incluso ya se han ido bajando ciertos valores de transacciones y todo lo demás, hay mejores regulaciones, pero todavía queda alguna cosa por hacer, creo yo. La gente, para que utilice los medios virtuales, debería haber un complemento entre, en este caso, el usuario, el cliente y la gente que expende productos. Por supuesto. Pero no se ve que en todos los lugares existe esta posibilidad del manejo de tarjetas de crédito, de banca virtual o en este caso de billetera electrónica al futuro. Bueno, no olvidemos... ¿Cómo empujar eso? Bueno, y la mayoría de bancos, no solo bancarizar, ¿no? Los bancos comerciales. Sí, olvidémonos de la parte bancarizada individual, sino a la que la persona de la tienda... Claro. ...pueda recibirte el medio digital. Sí, eso es una tarea... Se popularice, si se quiere el tema. Sí, y es muy válido el tema. Y los famosos POS de los bancos que están ahorita en el barrio y todo lo demás, hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Yo creo que este tipo de bancarización de establecimientos y de negocios tiene que ser muy agresiva, porque es el éxito. Si usted va a la tienda o va a la panadería y no le aceptan el diario electrónico, no sirve, no sirve. Entonces tiene que ser todo un complemento. Y de lo que he podido ver, y en tema de establecimientos, el crecimiento ha sido exponencial, porque antes muy pocos lugares tenían los famosos POS o los sitios de acceso al sistema. Ahora han ido creciendo. Yo sé que se juegan muchos temas de comisiones, de costos, que pueden haber, pero al final de la tarde funciona, al final de la tarde. Insisto, creo que hay que ser un poco más agresivos para poder mejorar el ámbito de cobertura de este tema relacionado a los medios digitales. Resumiendo, ¿en qué beneficia entonces esta posibilidad de acceso que si existe una gran cantidad o la gran mayoría de pobladores acceden precisamente al manejo de la banca virtual? ¿Qué beneficia? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Primero, un tema de seguridad, porque el no tener efectivo, el no andar con grandes cantidades de efectivo, es un tema de seguridad. Segundo, un tema de innovación, de oportunidad, de tiempos de respuesta. La mayoría hoy nos hemos puesto a analizar un poco cómo ha sido la evolución, perdónenme que te empiezo un segundito, de la evolución de las tarjetas de crédito. Recuerde usted que antes lo rastrillaban en un sistema. El famoso rastrillo que firme el voucher y todo. Luego ya pasó a ser un tema un poco más de la tarjeta banda magnética, ha evolucionado al chip, ahora son sistemas de contarles. Entonces, sí son temas de agilidad. La idea es que a lo mejor algún día no tengamos que ir al banco, sino hacerlo todo de manera virtual, o sea, de manera virtual. Entonces, yo creo que es seguridad, agilidad, y que se vaya siguiendo y se siga generando confianza. Entonces, yo creo que a todos hay que apoyarlo. Me cuesta a mí todavía no andar con efectivo, pero yo creo que hay que seguirlo, y no porque seamos banqueros, en absoluto, sino porque yo creo que eso le va a dar dinamismo a la economía. Generar confianza sería un tema fundamental. Y comunicar... ¿Cómo generar esa confianza en sectores rurales donde alguna gente no sabe ni qué es un banco? Sí, 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 pero tengamos un recuerdo, hay un recuerdo importante. Una de las líneas de producto de la banca es la microempresa, y se acerca mucho a los sitios rurales donde hay el famoso microcrédito. Pero recordemos que cuando hubo la dolarización, quizá las personas del mundo rural fueron las que mejor nos enseñaron a manejar los cambios en ese momento entre azúcar y dólares, es la verdad. Pero yo creo que, vuelvo a insistir, hay que seguir atacando, si vale la expresión, a seguir educando y a irnos bancarizando. Es una tarea de la banca, es una tarea de la banca. Es algo que está todavía, se han hecho grandes cosas, pero hay que hacerlo mucho más. Salir también de los nichos originales de la banca, los negocios corporativos, individuales, ahora hay muchos más nichos. Los pymes, los créditos automotrices, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo. Entonces, también ir abriendo la posibilidad a que la mayoría de gente pueda acceder al sistema bancario con las tarjetas de crédito. Un ejemplo, antes conseguir una tarjeta de crédito era bastante complicado. Ahora le van a dejar a la casa. Claro, ahora es mucho más amigable el tema, pero también va un tema de educación financiera atrás, para el tema de no caer en factores de riesgo. Pero que la banca también tome conciencia de que no es solo negocio. Sí, 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 es un servicio, por supuesto, por supuesto. Ojalá pase eso, porque de lo contrario es solo llenar. Lo que pasa es que estos últimos años la banca, y escuché acá en vuestro programa, la banca ha tenido un crecimiento bastante fuerte en generación de utilidades, entonces yo también creo que es el momento de regresar a ver a la base fundamental de la banca, que es el cliente, es el que confía. Entonces, yo creo que eso también es importante, es muy importante hacerlo y generarlo. Hay gente de mucha valía en la banca, hay de mucha valía. Reconozco, por ejemplo, en la asociación de bancos, a Julio José Prado, que está manejando un tema muy interesante en este asunto, y a banqueros que siguen poniéndole muchas ganas al país. Entonces, yo creo que el mensaje es muy sincero. Mejorar los sistemas de seguridad, hay que mejorarlos, hay que ser más oportunos en la comunicación, en las cosas que están pasando, enseñar mejor a la gente, motivar para que las personas accedan al mundo digital, pero siempre y cuando exista la transparencia del caso, para garantizar que todo está en orden y que no existen problemas. Aquello que tú haces una transferencia y el dinero se quedó en la nube, te deja absurdo. Entonces, ¿cuándo llegará de la nube? ¿O cuándo la bajan? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que seguirlas trabajando. Sin duda. Muchas gracias, Pablo. Con todo gusto, gracias por la invitación. Pichincho Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.